bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien respondí una pregunta que me habéis dejado bueno que alguien no le arranca el vehículo y le han dicho que puede ser el problema de caudalímetro vamos a ver una cosa si pensáis que puede ser el problema de que el caudalímetro está muy mal hacer esta prueba quitarle el conector he hecho un vídeo aquí arrancando dos veces este vehículo ahora os lo pongo veis he quitado el conector del caudalímetro y el vehículo veréis que va a arrancar aquí el problema le cuesta un poco pero no es problema de caudalímetro en este caso en este el problema que tiene es en la bomba inyectora bomba de alta mirar veis el conector quitado ya digo cuesta arrancar porque tiene un problema con la bomba de alta como veis el vehículo arranca con el conector del caudalímetro quitado a ver por qué es esto esto es porque bueno ya os lo he puesto en otros vídeos que he hecho sobre caudalímetros el problema es bueno aquí el digamos que la ecu cuando no sabe no conoce los parámetros del caudalímetro utiliza los parámetros que tiene ya preestablecidos de fábrica para que el vehículo arranque vale podéis hacer esta prueba si veis que con el conector puesto no arranca con el conector quitado arranca entonces ya sabéis de dónde puede venir el problema como digo vale podéis hacer incluso esta prueba si veis que el vehículo a veces dice no anda con la suficiente fuerza podéis hacer la prueba desconectarlo y andar pero que sea unos segundos porque digo esto porque si lleva mucho tiempo desconectado al final os puede entrar el vehículo en modo de emergencia vale por eso esta prueba es para hacerlo lo imprescindible para probarlo o sea unos segundos pueden ser 30 40 segundos no más incluso se puede andar en carretera también como digo sus 30 40 segundos y ya está hay quien anda más pero claro os exponéis a que salga luego el modo de emergencia vale pero bueno pues aquí tenéis el vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal